Estimados amigos, de nuevo en 3 contigo con el periodista Javier Ignacio Mallorca. Estaba hablando en el primer segmento sobre los orígenes de la Policía Nacional Anticorrupción en su papel en estas redadas, sobre todo el papel que tiene Tarek El Aysami, que todavía no nos lo ha develado. Porque una de las cosas que yo preguntaría en este momento es por qué. ¿Por qué hay esta persecución contra todo el Estado Mayor y los funcionarios de Tarek El Aysami? ¿Qué hizo Tarek El Aysami? Por ahí Andrés Gizarra ha escrito, ha dicho estos días en un video que tuve la oportunidad de ver que el problema es un problema de poder en el sentido de que Tarek El Aysami estaba proyectando la sustitución de Maduro por él. Es decir, que él aspiraba a la presidencia de la República. Que esto no era el tema de la corrupción, sino el tema fundamental era la lucha por el poder. ¿Qué visión tiene sobre esto? Pero si quieres, concluye el tema del jefe de la Policía Nacional Anticorrupción. El general Julio César Mora básicamente pasó a un plano protagónico cuando este cuerpo ya tenía siete, ocho años de haber sido creado. Eso nos indica a todas luces que desde Miraflores, pues se decidió acudir a esa entidad, Policía Nacional Anticorrupción, que a todo efecto en los momentos previos al inicio de esta operación, es decir, el 17 de marzo cuando sale el primer comunicado de esta policía, pues lo único que elaboraba era inteligencia. Los abogados que nos estén viendo y escuchando, pues entenderán que estamos hablando de procesos de recopilación de información que no eran controlados por los tribunales, ni por el Ministerio Público, que según la Constitución venezolana es el órgano rector de la acción penal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta policía de inteligencia recopila información que Maduro ordena judicializar. ¿Y por qué lo ordena? Y aquí voy al punto que has planteado, Carlos, en el sentido de que de acuerdo con la información de que se dispone a principios de marzo, el círculo más íntimo que en la actualidad tiene Maduro, como sabemos, es el de Cilia Flores, sus hijos, especialmente Maduro Guerra, y desde luego los hermanos Jorge y Delsi Rodríguez, plantean que lo que está sucediendo en Venezuela ya no es una conspiración de voluntad popular y los muchachos que van a las calles, de las manitos blancas, tampoco de las distintas oleadas de militares que se manifestaron en algún momento, hasta 2018, sino que ahora los problemas de gobernabilidad se están originando por acciones y omisiones que vienen de su propio gabinete. Entonces Maduro entra en una lógica de supervivencia. Y cuando eso es así, y sabemos que Maduro en eso, digamos, estamos tocando una fibra muy importante dentro de él, que es su capacidad para permanecer en el poder. Entonces empieza a tomar decisiones. Y es por eso que se ordena que la Policía Nacional Anticorrupción salga a la calle. Pero la detención de Tarek El Aysami hubiera sido una medida sumamente drástica, aún en estas condiciones, porque, bueno, eso entraría en un plano de judicialización de un hombre que posee una extraordinaria cantidad de informaciones sobre lo humano, lo divino y lo no tan divino de este régimen. Mira, pero oye, una pregunta, Javier. ¿No revelaría eso también, no sería una evidencia de que es que los poderes que lo adversan son suficientemente fuertes como para que él no se vaya por la calle del medio, o qué sé yo, como hacía Stalin o cualquier dictador que se precie, de eliminar los adversarios tranquilamente? Son fuertes estos grupos que lo están rodeando y amenazando. Lo que pasa es que Maduro tiene una forma particular de hacer las cosas, María Sol. Y creo que en esta oportunidad él escogió, digamos, como ha escogido además en otras oportunidades, una aplicación selectiva de los rigores con los que va a actuar. A algunos le da con el garrote grande y a otros le pega con el garrote pequeño para que aprendan. Y a otros simplemente los deja salir tranquilos. Entonces creo que en el caso de la ISAMI, él ha escogido una vía intermedia con el propósito de ir despojándolo paulatinamente de sus redes, de todas sus redes de poder, que no eran pocas porque estaban en el área económica, en el área política, pero también en el área delictiva. Entonces eso no es nada sencillo. A propósito de esta operación, les confieso, hemos recibido informaciones sobre... Realmente no son publicables, pero que dan una impresión de un enorme alcance de la red de influencia de la ISAMI, especialmente en el mundo delictivo. Y parte de ello se consolida durante su permanencia en la gobernación de Aragua. Que como sabemos, Aragua es el centro de operaciones de lo que son quizá las megabandas más extendidas e influyentes del país. Entonces... Permíteme, Ignacio. Esto revela en primer lugar... Podría ser que revela. No se siente tan fuerte como se podría suponer. Es decir, que la purga no es la del hombre fuerte que tiene poder suficiente como para los enemigos, simplemente una expresión y una necesidad urgente de resolver este problema. Ese es un tema. Y por otra parte, algo que es fundamental que tú estás tocando, es la reconstitución del Estado venezolano. Cuando tú miras esta conexión entre funcionarios gubernamentales, oficiales, y las redes criminales, que en la base se vuelven indistintas. Es decir, circulan de aquí para allá y de allá para acá. Me parece eso sumamente relevante y quería remarcarlo. Sí, Carlos. Creo además que en esto juegan un rol importantísimo. Tanto los hechos como la forma, como esos hechos son percibidos dentro de Miraflores. Creo que en este caso, Maduro, que él se sabe, sí, él sabe que debe luchar como gato panza arriba por la permanencia en el poder, que debe eliminar a como dé lugar toda acechanza. Él percibe que dentro de esto hay un riesgo inminente y actúa. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, Maduro le había dado a El Aysami una enorme dosis de poder, especialmente en el plano económico. Si nosotros revisamos la hoja de vida de Tarek El Aysami... En ese caso, la verdad que es impresionante el ascenso al poder de este personaje y lo continuamos desarrollando, Javier Ignacio, con tu permiso, cuando regresemos al próximo segmento de Tres Contigo, esta noche.